Te presentamos un cuento con la actriz Marta Aura y el ambiente sonoro de Carlos Matus. ¡Que lo disfrutes! Este era un perro muy viejo, al cual ya no quería su dueño. Y claro, ya no le daba de comer a aquel perro que ya apestaba y era viejo. El pobre perro estaba triste porque ya no le daban de comer. Entonces se encontró con el coyote que le dice, ¿Por qué estás triste? Y el perro le dijo, No tengo que comer porque ya estoy viejo. Ahora ando por aquí vagando. Mi amo ya no me quiere porque estoy viejo. Mmm, me dijo el coyote. Se me está ocurriendo algo. Mira, me voy a robar un pavo esta noche. Me iré a buscarlo y tú saldrás a ladrarme y yo te soltaré el pavo y saldré corriendo. Entonces verás que sí te volverán a dar de comer. Y llegó la noche y el coyote fue a sacar un pavo y el perro viejo salió a ladrarle. Entonces el perro le quitó el pavo al coyote y salió su amo y dijo, ¡Ay, mi perro viejo! Ya le quitó el pavo al coyote. ¡Ay, mi perro viejo! ¡Oh, ahora que le den de comer una tortilla gruesa! ¡Ay, mi perro viejo! Y así quedó demostrado que con la ayuda de todos podemos salir adelante. Muchas gracias, maestros. Yo soy Eduardo Candás y nosotros somos la Compañía Nacional de Teatro. ¡Hasta la próxima! Gobierno de México ¡Hasta la próxima! Gracias.